El día martes nos hemos reunido en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Acos, una de las principales autoridades de la provincia. Su presidente, el coronel, Gualberto Sánchez Gálvez, jefe de la División Policial de Huacho, en la calle provincial, señora Rieta, jefe de servicios públicos de la provincia de Guarán, los gobernadores, tenientes gobernadores, presidentes de las comunidades campesinas, de los nueve o diez distritos de la zona alta de la provincia, con la finalidad de hacer un diagnóstico sobre la problemática existente en dicha zona. Lo más importante es que hemos llegado a buenos acuerdos, como la creación de una base de contrasubversidad policial en Pacarao. El señor alcalde de Pacarao ya ha tenido la mejor predisposición de un árbol local, con sus respectivos patrulleros, inclusive inmobiliarios, para el funcionamiento de este destacamento. Los alcaldes de Anamarca, de Atavíos Altos, también han mostrado esa predisposición de apoyarse mutuamente. En Acos, el presidente de la comunidad campesina está habiendo la posibilidad de donar un terreno para la construcción de la futura comisaría de Acos. Actualmente viene funcionando en un local que pertenece también a la comunidad, pero que se encuentra declarado inhabitable, por lo que es un sentido. Bueno, pues, otros avances también, ¿no? El alcalde está decidido apoyar para mejorar la seguridad del ciudadano de los distritos de la parte alta. Se ha comprometido a los diferentes alcaldes, gobernadores, tenientes gobernadores, para organizar, capacitar y juramentar juntas vecinales, a través de que una población debidamente organizada y capacitada va a apoyar a muchas autoridades, ¿no? En cuanto a la disminución del índice delincuencial en sus diferentes modalidades y, asimismo, por la carencia de recursos humanos y logísticos que tiene la policía, es que necesitamos ese apoyo decidido de la población. Asimismo, ¿no? Bueno, el coronel, jefe de la división policial Huacho, no sé si estoy minuto, pero lo caracteriza, ha decidido aumentar el número de efectivos en cuatro efectivos más para el destacamiento de ACOS y hay desplazos que un patrullero de la división policial Huacho sea asignado al destacamiento de ACOS para el patrullaje en la parte alta. Esta base que se podía instalar en Tataraut, ¿cuándo se estaría haciendo reunión? Mire, los alcaldes van a formular un documento, tipo memorial, dirigido al ministro interior y al ministro de defensa para que le den luz verde y apoyen en este grado objetivo que tenemos. Ya se ha dispuesto que el jefe de destacamiento de ACOS, el capitán Huo, formule el estudio de factibilidad para la creación de un destacamiento policial. Seguramente, con el visto bueno de nuestros coronel, eso va a ser realidad.